Hay algunos días que me siento solo y me subo al metro a la hora punta Y a pesar que huele super mal, me alivio Hay algunas noches que me tomo todo Cuento buenos chistes, no me pongo triste Y a pesar que olvido enfocar, me río Vamos a aceptar que estamos muy dañados Pero no nos vamos a enojar más con el terror Desde hoy está bien ser lo peor Hay algunas tardes en que miro al metro Y me arrepiento de mil cosas que he hecho Y a pesar que el mundo sigue igual, me paró Y me fumo algo Vamos a aceptar que estamos muy dañados Pero no nos vamos a enojar más con el error Desde hoy está bien ser lo peor Es real que no somos lo más brillante del planeta Somos un abril con la adicción No nos va a importar Desde hoy está bien ser lo peor Desde hoy está bien ser lo peor Desde hoy está todo bien Desde hoy está bien ser lo peor